Personalidades del Valle del Cauca y que siempre están con nosotros, ahí vemos futbolistas importantes como el Tino Asprilla que siempre hace partícipe de estas cabalgatas y por acá nos encontramos con el Tino, bienvenido al canal CNC, ¿cómo le ha parecido la cabalgata de Andalucía? Muy buena, excelente, pero la primera vez que me tumban con las manillas, compré unas manillas y salieron falsas, a usted el que está detrás de cámaras. Bueno, ¿con qué vino? Para la gente, ojo que hay gente, o sea, esas cabalgatas son muy buenas, pero ya empezaron los vivos a hacer cosas regulares, entonces los que venden, los que tienen las camisas amarillas tienen que estar donde sale la cabalgata, no pueden estar allí, porque le compramos unas manillas a unas personas y salieron falsas, entonces para la próxima ya saben que mejor organización. Bueno, invite a toda la gente del Valle del Cauca que disfrute de estas fiestas de Andalucía como usted. Sí, a todos, la gente ya sabe que es una fiesta muy buena, muy buenas artistas, aquí los estamos esperando. ¿Saludos para el canal CNC? Saludos para todos los de CNC, para ese que está detrás de la cámara, que lo conozco, es de tu lado, es lo tramposo. Bueno, personalidades en el Valle del Cauca y en Colombia, tan importantes como el Tino, que siempre están participando en estos desfiles equinos, personalidades que la comunidad siempre espera y que ya escuchamos las recomendaciones para las próximas cabalgatas. ¿Usted, señor, que le gusta venir a este a divertirse? Ya sabe, para tener en cuenta en el tema de seguridad y compras de manillas. Sigamos disfrutando de la mejor cabalgata del centro y norte del Valle de Andalucía en sus 135 años de municipalidad.